Una letra de Ángel Obelizo Junto a la voz de yo blanco Amirante Records Quería cambiar el mundo pero el mundo me cambió a mí Quería estar a tu lado pero la vida es así Los días se nos van como hojas de calendario Todavía tu ropa colgada en mi armadillo La mañana ya no tiene sol, la comida pierde su sabor Ya no siento dolor, ya no somos tú y yo No hay un problema de dos Ya no somos tú y yo No hay un problema de dos La ceniza se la lleva el viento Las heridas me la cura el tiempo En el pecho un desierto siento Son dos semanas que ya no me afecto Vivo dormido pero despierto En mi cama duerme su recuerdo Como se siente un flor Que ha perdido su olor Su olor 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 Que ha perdido su olor La mañana ya no tiene sol, la comida pierde su sabor Ya no tengo corazón Ya no somos tú y yo No hay un problema de dos Ya no somos tú y yo No hay un problema de dos De un problema de dos La tarde La tarde Resolver